A mí me faltaron vacaciones, la verdad no se vale que me estén dando solamente tres días de vacaciones Ay cállate tú hombre, porque pues como siempre trae la tarea Buenos días maestra, buenos días maestra Marta Parece, está así chaparrito, por eso es lo que voy a parar Pónganse de pie Ya está parado maestra De nuevo, buenas tardes Buenos días maestra Marta Siéntese, siéntese viejo No me pegue, oriénteme Oigan, ¿dónde está su compañerito Yari? ¿Dónde está el manfloro? Yo la verdad, no sé dónde está, si le pueden pasar un micrófono porque no sé dónde está Yari ha de andar de manfloro ahí con los de quinto B de seguro Como siempre llegando tarde el manfloro Pero bueno, espero que el día de hoy se porten de manera adecuada Espero que todos cooperen y hayan traído la tarea Claro No se asuste, no sea manfloro Maestra, yo traigo una adivinanza Dígame usted gordito En gordito Ah, dígame usted gordito ¿En qué se parece? Ah, no, así Un embarazo a un pastel ¿En qué? Dice que ambas se hicieron con leche, huevos y mucho movimiento ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Buena, buena, buena, buena! ¡Apréndete las adivinanzas! ¡No las leas! ¡No las leas! ¡Apréndetelas! ¡Ilústrame, no me golpee! ¡Apréndete! ¡Te voy a quitar el acopio! ¡Maestra, maestra! ¡Maestra! ¿Qué te pasó, bebé? ¿Qué pasó? ¡Maestra! ¿Por qué llegaste tarde? ¡Maestra! ¡Oh! ¡Eh! 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 ¡Ten cuidado que mi chile se prende, eh! ¡Maestra! 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 ¿Qué te pasa, señoricito? ¿Abusado cómo? ¡Sí, maestra! ¡Fui a abusar! ¡Me abusaron! ¿Quién te abusó? ¡El escritorio! ¡Ah! ¡Vente y con flores! ¡Cortase el niño! ¡Sale, cae! ¡Tú has nacido, cae! ¡Siéntese! ¡Siéntese usted, niño del chile! ¡Eh! ¡No! ¡Es de chile! ¡Vamos a intercambio! ¡Siéntese, maestra! ¡Niño del chile! ¡Maestra! ¡Tengo una adivinanzas! ¡Dígame usted! ¿En qué se parece una mujer a una tumba? ¿En qué? En que todo lo que entra, entra a piezo ¡Ah! ¡Baila! ¡Ay! ¡Eh! ¡Dele! ¡Párese, huarco! ¡Le quiere dar un beso! ¡Tú, mafloro! ¡Ven! ¡Se me cayó ahí el lápiz! ¡A ver! ¡No pasas ahí! ¡Ah! ¡Cuidado! ¡Cuidado, papito! ¡Ah, es mi compañera! ¡Es mi compañera! Bueno, la tarea, tú, Mati, princesa Claro que sí, maestra Bueno, yo le tengo una pregunta ¿Usted sabe cuál? ¿Me está chisando? No, para nada ¿Qué es eso? ¿Cuál es el mejor remedio para un ataque cardíaco? ¿Qué? ¿Qué, dinos? Estamos quedan a lapeizcados por saber ¿Sí? ¡Se vean la boca gorda! ¡Qué grosero! ¡Un vergo grosero! ¿Sí sabe, maestra? No, no sé Taparse los ojos ¿Por qué? Porque ojos que no ven Corazón que no sienten O sea, se ponen de acuerdo Que no lo reírse de lo que yo digo No estás echando agua, tú ¡Cállese la boca! ¡Cállese la boca! ¡No esté hablando, eh! A ver, maestra, maestra Dígame, póngase de pie chileno Ok Si es chileno Maestra, anoche vi una cucaracha ¿De veras? ¿Por qué me estás mojando mi cosa? ¡No! ¿Eh? ¿Cómo se pasa? Maestra, anoche vi una cucaracha y parece que era gay ¿Cómo sabes? Porque salió al clóset ¡Ah! ¡Ah! ¡Quién tiró al niño! ¿Quién tiró al niño? ¿Quién tiró a la venta? ¡Ven, pobrecita! ¡Pobrecito! Fue usted, ¿verdad, viejo bojo? Siéntate, medio metro Fue el viejito Viejo bojo A ver, que diga algo el viejo bojo ¿Tienes calor? No, acuérdense Acuérdense que se echa a perder y truena como chicharrón Si le echa agua ¡No, bojo! Oiga, maestra Dígame usted Tengo, tengo una vecina Ajá Que le dicen, que le dicen que ella es dos veces animal ¿Cómo? A esa vecina, porque dicen que, que es zorra y cobra ¡Ah! Ahí está la boca, acá ahí está la boca ¡Cobra! Oye Flaquece ¡Van, maestra! ¡Sompeamos algún terreno! No me he preguntado, maestra Dígame ¡Ay, maestra, espérame! La tarea potencia ¿Usted sabe cuál es el colmo de un leproso? ¿Cuál? Pues que se le caiga la cara de vergüenza, maestra ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, no mal! ¡No lo moja, maestra! ¡No lo moja, maestra! ¡No lo moja, que se lo oye chiquito! Huele a miados Ponte de pie en el banco, luego no te ves Arriba, arriba Y la calle Y la calle La chava en misel A ver, los subtítulos, por favor Subtítulos ¿Qué dijo? Modula ¿Cómo dijo? Cuidado, estamos acá A ver, ¿cómo? Despacito Y la calle La chava en misel Vamos podrido Me escupa ¿Y luego? ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Porque dice que ya me pasé de bueno ¡Ay, sí! ¡Méndigo! ¡Méndigo! Pásame la compadre De quito, ve Pásame la compadre Maestra, yo ahora tengo una pregunta Dígame ¿Usted sabe por qué metieron a Tamarindo a la cárcel? ¿Por qué? Por su pulpa ¡Cállese la boca! ¡Cállese la boca! Gracias, gracias No están cooperando con la tarea de 100 ¡Eh! Un momento ¿Qué le pasó? Acuérdense que su jefa le dijo Ya se fue a la dirección la maestra Ven para acá Acuérdense que le dijo a la maestra que lo cuidara bien Si hacen desorden, le voy a decir a la maestra Maestra, maestra, yo tengo otra adivinancia Le voy a decir Maestra, eh, compórtense muchachos ¿Por qué los hombres se visten de negro cuando se casan? ¿Por qué? Porque van a enterrar a su mejor amigo ¡Ah! ¡Ay, no, no! ¡Ah! ¿Quién fue? ¿Quién fue? Ven para acá Ven para acá ¿Quién le aventó el pelotón? ¡Habla! Elena, ni Ven para acá, ven para acá A ver, ¿qué le va a hacer? Nunca lo regalas Me lo voy a llevar a la dirección ¿Se lo va a llevar a la dirección? Sí ¿Sí sabías que la maestra cuando te lleva a la dirección Dice que te hace maña? ¡Eh! Sí, te hace ¡Eh! ¿Por qué me molesta? ¡Eh! 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 Necesito que se tranquilicen Necesito que... Ahí viene la maestra 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 ¿Quiere cenar conmigo? ¡Oh! ¡Guerto grosero! ¡Guerto grosero! ¡Guerto grosero! ¡Guerto grosero! ¿Qué? ¡No me los echen! ¡Eh maestra! ¿Usted sabe por qué Arnold Schwarzenegger quiere esa rodilla? ¿Por qué? Porque Sylvester es talón ¡Ah! 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 ¡Ah!